Conjunto Rienda Hoy toda la gente pongo hace mucha abusada Ya llegó el zancudo y él se pica de volada Es hijo del dengue, es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Agua es que te pica el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Agua es que te pica el zancudito loco Y así se vale el pasito arrendado Con Conjunto Rienda Hoy toda la gente pongo hace mucha abusada Ya llegó el zancudo y él se pica de volada Es hijo del dengue, es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Agua es que te pica el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Agua es que te pica el zancudito loco Hoy toda la gente pónganse muy abusada Ya llegó el zancudo y él se pica de volada Es hijo del dengue, es el hijo del chinchín Pónganse abusados porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Agua es que te pica el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Agua es que te pica el zancudito loco Música 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 Música